Antes de iniciar con los comentarios que ya tenemos pautados, queremos hacer una gran aclaración. Atención país. Miren, ayer la Procuraduría General de la República informó que el Ministerio Público está preparado para recibir las eventuales denuncias y querellas de delitos electorales. Miren, destacando que en ese sentido cuenta con un cuerpo de fiscales de carrera que han sido debidamente entrenados para dar curso correspondiente a esos casos. Por eso, resaltó también la PGR de nuevo que al igual que todos los procesos penales, el Ministerio Público de cada demarcación es el que realiza la investigación penal y no un fiscal electoral que no existe en ninguna ley que haya sido elaborada en la República Dominicana. Más bien ha sido confundida con la Procuraduría Especializada, que es la que establece la ley electoral, la número 15-19, que fue la que estableció de que se debía crear una procuraduría especializada, no una fiscalía, señores, como se había dicho anteriormente. También dice que la ley número 33-11, cuya misión es dar, que es la ley del Ministerio Público, tiene la misión de dar apoyo a las fiscalías, salvo los casos excepcionales, conforme a lo indica de manera clara esta última ley. En un comunicado de prensa difundido por la institución que destaca que actualmente el tema sobre el recién pasado proceso electoral es un tema que está siendo manejado por la Junta Central Electoral, por lo que, respetando los roles, dijo que están a la espera de que el órgano concluya con las acciones que han informado al país para llevar a cabo en esta materia lo que se haya de ejecutar, para entonces el Ministerio Público atender los casos que pudieran representarse luego en el ámbito de su competencia. Había que hacer esta aclaración al pueblo dominicano porque mucha gente estaba hablando sobre una fiscalía y no es una fiscalía, es la creación de una procuraduría especializada que lo estableció al momento que el legislador elaboró la nueva ley electoral para que atendiera los asuntos electorales conjuntamente con el Tribunal Superior Electoral, entre otros órganos. De manera que ahí está la aclaración, que bueno que la Procuraduría General de la República, en la persona de su Procurador General, el Dr. Jan Rodríguez, la Directora de Comunicaciones, nuestra amiga Julieta Tejada, pues bueno, hicieron tal aclaración, importantísima aclaración, de manera que nuestras felicitaciones. Gracias.